saludo a todos espero que todos se encuentren bien durante el día de hoy nos disponemos a visitar el área de barrio mameyes en el pueblo de ponce en el lugar exacto en donde ocurrió la tragedia del deslizamiento en el año 85 así que nada espero que lo disfruten y aquí vamos y y y y ah 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 are you all my ah 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!